Can't keep my hands to myself Al ver a Selena y a su ex juntos Según TNC, Selena ha pedido a Hadid que se calme Pero la modelo se siente doblemente traicionada Y al menos por el momento no puede ocultar su furia Si les gustó este video, les invito a que le den like y comenten Su opinión es muy importante Y suscríbanse para estar informados Gracias por ver el video